...autoridad y podemos acabar incluso hasta en Plata, España. Tenéis la palabra, compañeros. Ánimo, los primeros son que siempre cuesta. Allá abajo. Dale al botón. ¿Sí? ¿Ahora? Buenos días, compañeros. Yo he estado con mis compañeros, también estoy en las negociaciones. Está clarísimo que la empresa lo tiene todo tramado y pensado. La empresa tiene sus números y no quiere ofrecer nada, no quiere entrar en nada, no quiere entrar en las condiciones mínimas que pueden hacer mejorar nuestras condiciones laborales. Condiciones sociales, condiciones como ciertos colectivos que están discriminados totalmente. Son los colectivos olvidados. Están los compañeros de la jornada parcial que los tienen ninguneados, realmente ninguneados. La empresa no entra en la labor de que estos compañeros, aquellos que quieran pasar la jornada completa, puedan acceder a la jornada completa. Les hace hacer jornadas completas, les hace hacer jornadas de dos horas. No les informa de cuándo tienen que, por ley, porque a los compañeros de parcial les tiene que informar por ley, de todos estos cambios. Para luego, en la negociación, atreverse a decir que los trabajadores de transportes de Barcelona, el que no llega al final de mes es quien no sabe administrarse. Yo le digo que quizás no pagan lo suficiente para que estos señores puedan administrarse. Eso por un lado. Tampoco ha entrado a tratar puntos tan importantes como el desplazamiento. Está clarísimo que en todos los trabajos, todo el mundo empieza y acaba en su sitio. Nosotros aquí tenemos un handicap, tenemos un handicap, en el cual tenemos que empezar en un sitio y acabar en otro sitio. Le hemos pedido a la empresa que de una vez por todas, acerque lo máximo posible los servicios, los puntos de relevo a la cochera. Como eso no es posible, ese tiempo tiene que valorarlo, de alguna manera. No entra en razón tampoco, no quiere valorar ese tiempo que todos usamos y que todos perdemos. Y es perfectamente un tiempo tangible porque realmente lo estamos utilizando. El tema de los partidos. No quiere entrar en valorar un partido. Una persona tiene que estar tirado por ahí en la calle con cuatro euros que no le dan ni para comerse una hamburguesa. No ha querido entrar en eso. No quiere entrar en temas sociales de ningún tipo. Tiene sus números cerrados y se cierra en eso. Le hemos pedido recuperar el poder adquisitivo. Quiere una empresa sostenible. Quiere una empresa que los trabajadores demuestren que el sistema es sostenible. Yo les digo, ¿y la dirección? ¿Es una empresa con una dirección sostenible? Ese ayuntamiento que dice, y zanzarronea, que dice que se han bajado el sueldo. Que se han bajado un 40% del sueldo. Vergüenza daría que tuviera que cobrar 166.000 euros como tenía que cobrar. Vergüenza daría. Y no solamente, no les vale con eso, sino que meten a una persona más. Y aparte para esa persona le meten un asesor. Yo digo que con esas personas hubieran cubierto perfectamente las necesidades de esos compañeros que lo están pasando realmente mal. Que son niñeoristas en algunos casos. Y no lo quieren ver. Y la opinión pública lo tiene que ver. Eso de entrada. Estamos aquí realmente para demostrar que nuestras condiciones de trabajo hay que defenderlas. ahora y en el futuro. Precisamente es lo que se avecina en el futuro. La precariedad, los contratos, aquellos compañeros que entran tienen la gran suerte de entrar en la empresa. Pero no piensan que tal vez, pues no serán fijos. Estarán X tiempo y A, y a la puta calle. Hablando mal, a la puta calle. Cuando en convenios anteriores se cerraba que esos compañeros, sí o sí, tarde o temprano pasarían a contratos indefinidos. Aquí se ha permitido que todo esto suceda. Han intentado quitarnos la antigüedad. Han intentado quitarnos un montón de cosas. Y sinceramente, esto no podemos consentirlo. Tenemos que hacer un esfuerzo y a partir de ahora, entre todos, arrimar el hombro y elevar en este barco que es nuestro banco. Porque si no, nos mojarán la oreja. Realmente nos mojarán la oreja. Y tarde o temprano, seremos un colectivo o una empresa, perdón, con un trabajo precario realmente. Gracias. Gracias. Bueno, yo os voy a exponer dos o cuatro cosas. Sencillamente hemos vivido en una empresa sobre soros, por mentiras, para llamarlo así. Nos prometieron unas clases de sol, gran guarras. Nos prometieron un montón de cosas que nunca hemos recibido. Y a cambio, el que lo has recibido, ha tenido que firmar un montón de papeles, un montón de cosas, para tenerlos bien sujetos que no se quita la capa de sol. Los demás, no hemos hecho ganar un juicio. El otro de Navidad, que nadie ha dicho nada, también se está perdiendo cosas que ganarían. Vale, que al año una cosita menos, y cuela, cuela, y nadie se ha dado cuenta. Y eso es otra cosa que la empresa va intentando meter. O sea, vivimos en un mundo, desde luego, los 90, que es el único caso, le están cogiendo un tío a servicio entero, le están partiendo el servicio, a mí me ponen a las seis de la tarde, y ese hombre viene a hacer, o sea, yo voy a hacer, te traigo a este hombre, y ese hombre se va a la cocheca de maniobras. Ese servicio para tío se está haciendo con el dinero público de la gente. La gente está pagando un dinero solamente para curtirar para los 90. Y yo quiero que si hay periodistas, hay jefes, hay la tele, hay quien sea que se entere, que se está tirando dinero público de los usuarios solamente para joder a 40 conductores a 90. Y luego se pabonean, para llamarlo así, me da igual que estén aquí los mandos o quien esté, diciendo que los 90 se columpiaban. Luego hemos perdido el afán horario, empezamos a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde, a las 6 y a las 8. ¿Vale? Con una ansiedad de los problemas tuyos personales más los que te meten al rezo. O sea, que acabas al psicólogo de cabeza. No hay más. O sea, sencillamente eso es la situación que estamos viviendo, y tal como la vivo, pues la transmito a la gente. Y tanto como la transmito, el que quiera por Facebook o por internet me lo puede consultar y se lo explico. O al que nos vemos en un carrería en el autobús también. Hola, buenos días, compañeros y compañeras. Me llamo Javier Bermúdez y trabajo en el metro de Barcelona. Me llena de cantidad de ilusión ver a tanta gente aquí reunida, compañeros míos también, aunque sean de autobuses, porque para mí esto es un buen signo. Una buena salud a nivel de la lucha laboral. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que yo creo que a partir de esta asamblea me da la sensación, tengo presentimiento de que va a haber un punto de inflexión en vuestra lucha, en la lucha de la gente de autobuses, contra esa dirección que hace más de 12 meses que nos está puteando a todos vosotros y a todos los compañeros que están intentando negociar. Esa misma gente que nos está puteando, la dirección de TMB son los que nos están puteando a nosotros, a los de metro. Son los mismos. Y yo lo único que quiero desear aquí es máxima unidad entre todos los trabajadores, sean del sindicato que sean, cerrar puertas, cerrar filas y meter un puñetazo en la mesa a toda esta pandilla de cabrones que se los están burlando. Gracias. Salud. Más palabras, compañeras. Hola, buenas. Soy Jesús Mingueza, estoy en el sindicato de la COS y, por suerte o por desgracia, me tocó hacer de delegado de representante sindical por el sindicato COS en las negociaciones de la mesa de negociación del convenio. Y bueno, pues allí vi algo que todos nosotros tendríamos que pasar a ver, que es como la empresa, que quiere diálogo, no sé qué, he leído unas declaraciones del representante del ayuntamiento que dice que ellos llevan negociando con los trabajadores y que nosotros nos levantamos y nos vamos. Y claro, tú estás en una mesa de negociación que nunca has hecho y empiezas a ver cosas en las que te quedas así como diciendo, ¿pero esto qué es? Ves profesionales de la dirección que vienen con unos powerpoints y te quieren hacer pasar por el ojo de la aguja una serie de cosas que las traen, que supongo que lo harán empresas externas, claro. Porque yo no creo que ningún directivo de los que vienen en esa mesa sean capaces de hacer una cosa así. Y te quieren hacer vender una serie de cosas que tú sin saber negociar, dices, esto no puede ser, yo lo que estoy leyendo no me lo puedo creer. Receso. A los 20 minutos de haber empezado la reunión de negociación. Bueno, pues nada, vamos a... ¿A dónde vamos? Claro, es que no estás ni en una cochera ni en una sala de la empresa. Estás en un polideportivo en el polígono gobernal. Supongo que será por aquello de un lugar pacífico, ¿no? Ni para ti ni para mí, en un lugar entre medias. Y vas al polígono gobernal y ahí te reúnes con ellos. Bueno, pues son las nueve y media, todavía hemos subido. Hemos hecho 20 minutos de reunión y nos tiramos dos horas de receso. ¿Entiendes? Porque muchos sindicalistas, yo que llevo 21 años aquí en la empresa, tienen esa pedazo de barriga que tienen. Y bueno, te vas a tomar un café con leche y vuelves y los PES allí. La dirección y los sindicatos de CES. Y sí, supongo que es como un mal chiste, ¿sabes? Y los ves allí ellos negociando, están negociando, pero fuera parte de la reunión oficial. Y luego cuando vienen, pues tú escuchas a la dirección que dice, pa, 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 pa. Y tú escuchas a los sindicatos de clase y le dicen, pa, 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 pa. Coño, si dicen lo mismo. Uno que lo diga el de UCP o que lo diga el de comisiones, porque el del sí no habló. Pero dicen lo mismo. O sea, que cuando están reunidos allí aparte, se ponen de acuerdo en lo que van a decir en la reunión. Y eso lo he visto yo, no que me lo diga esto, me lo diga aquel. Bueno, vuelves. Comienzas. La empresa te suelta otra vez, que ellos están explicándote todo lo máximo que te pueden dar, que te están dando el oro y el moro y es un 0% de aumento salarial lo que te ofrecen. Y tú dices, tía puta, tío, qué pedazo de convenio. Estamos negociando un 0% de subida salarial. Ahora, eso sí, vamos a tener una empresa de asistencia sanitaria. Vamos a tener vales de transporte público. Y vamos a tener vales de guardería para los que tengamos hijos. Y a cambio de eso, ¿qué? El concepto de la antigüedad. Luego te pones a leer el preacuerdo y te ves algo como el tema de las retiradas de carne de conducir, pues que le da pie a que la empresa te diga a tomar por culo por ahí. Cógete un accidente. Eso es lo que da pie. Formación dual. Tanto que están con la formación dual. Yo también. Que vengan chavales de la formación profesional y que sepan lo que es un motor de autobús que es tan grande o más que el SEAT y VISA que les dan para aprender mecánica. Yo lo entiendo. Pero que lo hagan con escuelas públicas y no con escuelas privadas. Donde van a saber de dónde sale el convenio con las escuelas privadas que quieren hacer traer a los chavales a aprender mecánica a... para poder luego acceder a su plaza oficial en una oposición es en TV. Pues dice TV dice Pegaso. Bueno, pues te vuelven a hacer otra reunión. A los otros jueves. Pero hubo una que no se sabe por qué pues no nos llegó la convocatoria por parte de la dirección. Voy a irme a un autobús y un compañero me dice ¿pero qué haces aquí que no estás en la reunión del convenio? Y yo que reunión hoy me parece que no había. Pues que así que ellos me han mandado un guacha que sí que hay reunión. Pues que me pongo a mirar y no sabemos por qué. Pues pudo ser fallo nuestro o fallo de ellos. La cosa que casualmente ese día desaparecieron y acabaron a las altas horas de la madrugada en las oficinas de zona franca ¿no? Y allí se ve que al día siguiente es cuando nos presentaron el preacuerdo. Y yo no sé claro yo ya no estoy el delegado porque nosotros yo estar contaminado que es lo que tendría que hacer la dirección toda esta gente después del referéndum que le hemos dicho que no queremos ese preacuerdo y que sigan negociando lo mismo que yo por estar contaminado en la mesa de negociación y ya no soy delegado está mi compañero de que él ya no está contaminado de lo anterior la dirección de la empresa lo que tendría que hacer es poner gente no contaminada anteriormente y vernos las caras de tú a tú gente limpia lo mismo para todos los sindicatos gente limpia que no venga con si mi prima si mi hermana si mi mujer o lo que sea que la has colocado aquí o la has colocado aquí y te debo esto o te debo aquello gente que no le deba nada a la empresa gente que vaya con la camisa abierta y que se parta la cara porque ellos no saben y si lo saben que es lo que es la plantilla durmiente en TV lo saben y así como las elecciones sindicales la plantilla durmiente votó a estos traidores que no tienen otra palabra porque no queríamos conflictividad ahora nos lo pagan así pero ellos como despierten a la plantilla durmiente en TV saben a lo que se enfrentan y este ayuntamiento que hay ahora que es nuevo que lo deberían saber porque seguramente muchos de los que están ahí en ese ayuntamiento estaban en las manifestaciones pues nosotros cuando hacían oposición tendrían que saber quiénes somos lo tendrían que saber y no, yo no necesito propuestas de movilizaciones no soy no, 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 no no sé yo lo que quisiera es que se arreglan las cosas como se tienen que arreglar en una mesa uno da y otro lo recibe y yo doy y ellos reciben y tiene que haber un feedback y las propuestas tienen que ser comunes yo no me sirve de nada hacer una propuesta cuando la otra parte no hay feedback y no recibe lo que hay es unidireccional la empresa suelta sus propuestas y como están acostumbrados a gente que se las firma pues no saben encajar el golpe ayer para finalizar ya ayer viendo la película de Rocky Balboa cuando el hijo rebotado le empieza a dar la brasa al padre el Rocky le dice si sabes lo que vales lucha por lo que te mereces a ver voy a hacer la propuesta de movilización que yo creo que es la más efectiva y contundente y la hago desde aquí desde abajo porque yo soy uno más como los demás los delegados y los miembros del comité de huelga de COS nos descontaremos la pasta equivalente al paro como hacemos siempre y lo demostraremos publicándolo en la web a todo aquel que quiera también le puedo enseñar las nóminas de todos los paros y todas las huelgas que he secundado y se las puedo pasar por la cara bueno al lío propuesta de movilización propuesta de movilización contundente y explico por qué creo que es la mejor vale yo voy a proponer paros de dos horas tres horas por turno en hora punta de mañana y de tarde coincidiendo con las horas puntas durante todo el Mobile Congress durante toda la feria del Mobile Congress es un poco distinta la propuesta que hay en la mesa y explico rápidamente por qué nosotros tenemos convenio propio vale metro irán o no irán a la huelga desconvocarán o no llegarán o no los del convenio provincial lo mismo pero bueno ya sabemos lo que hay nosotros tenemos nuestro propio convenio y tenemos que mirar por nosotros e independientemente de lo que hagan los demás por eso repito mi propuesta y que se coja en la que se recoja en la mesa y se ponga a votación dos horas por turno en horario de mañana coincidiendo con las horas puntas durante todo el Mobile Congress nuestra famosa vaga low cost que no le pusimos el nombre nosotros se lo pusieron los medios de comunicación hola buenos días primero felicitar a todo el mundo que está aquí que me alegra la vista a ver los compañeros todos los que estáis aquí me da igual vuestra afiliación si no estáis afiliados sois mis compañeros y os saludaría 20 veces alguna vez saludo a un copenierdas y luego les estoy saludando y a vos tío pute joder puta pero bueno si me ha escapado y a veces tardo en reaccionar porque mira los ojos e intento en qué lado está y cuando ya se me les saludo cada vez soy más crítico me gustaría recordaros que el dinero que uno impierte en una huelga es el dinero mejor invertido que puede hacer en la vida el mejor pero no porque lo diga yo es que hay un estudio económico que dice que una empresa que realiza un acierto de paros cada dos o tres años su nivel de económico su nivel sus condiciones laborables son mucho más altas de las que no lo hacen ya han hecho un estudio y es que es la hostia o sea es que podrías hacer un fondo de inversión de huelgas es lo que sale más rentable toda la persona que tenga dudas en hacer una huelga por el tema económico que no tenga dudas sale a cuenta sale a cuenta no hay que hacer huelgas para ganar dinero pero si a poner a la gente a su sitio toda la dirección que tenemos de empresa son los mierdas son los mierdas son los mierdas y hay que caos en suave nos cuentan cuentos tienen son las islas caimales son los hijos de puta que cobran dinero nos cuentan los otros cuentos a la gente no puede ser es que hay que acabarlo huelga y a saco y sale a cuenta no tengas dudas mi propuesta parece que se adrede yo quiero la huelga a los cost sale muy bien pero yo no la haría en la igual ahora no caigo también en la móvil esta de los teléfonos yo no la haría en los teléfonos yo creo que para correr una Ironman una baratón tienes que estar preparado creo que no estamos preparados para hacer una huelga en el ya se nos la desactivaría ya tocarían las teclas no tenemos capacidad de hacerla es mi opinión la gente dirá si si o si no yo haría la low cost explicamos bien a la ciudadanía que no queremos perjudicar a la imagen de Barcelona que somos realmente los buenos no solamente somos los buenos queremos que sepan que somos los buenos y ellos son los malos los que no negocian yo no la haría haría exactamente lo que ha dicho el compañero pero no en no en la móvil y os vuelvo a repetir que me encanta veros y que sois los mejores aplausos 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 ¿Más palabras? bueno yo pa' punta después del tiempo hola buenos días a todos voy a ser muy breve de que ya está casi todo dicho aquí. Hasta luego. ¿Ves? Ya me habéis hecho perder el edito. Venga, mañana, a pesar de que se levantaron de la mesa el jueves pasado y no quieren hablar con ellos ni quieren verlos en pintura, mañana los han llamado. ¿Eso a qué es debido? A lo que está pasando aquí hoy. Mañana tienen que ir aquí con una postura de fuerza. Por lo tanto, hay que dotarles de esa postura de fuerza para que nos representen aquí mañana con autoridad. De todas formas, algunos por ahí han tachado de que yo soy programicas. Es verdad, yo soy un poquito programicas. Y cuando Javi ha soltado lo de todo el poder con Cres, me he acojonado. Así de claro. Yo creo que lo más conveniente es, supuesto, el metro. Digamos lo que digamos, nos caigan como nos caigan, ahí están. Y ellos van el 23, no, el 22 y el 24. Nosotros lo mejor que podríamos hacer tácticamente es una huelga a los dos de tres horas, el 23 y el 25. Y con este planteamiento, a la mesa mañana. Gracias a todos. Más propuestas, si no vamos a entrar ya a votación. A votación, luego pondremos música y nos vamos. Pensaros que alguien más quiere hablar, vamos bien de tiempo. Nico, Iberrocal, y acabamos y pasamos a votación. Hola, buenos días a todos. Como decía Bella, es un verdadero placer. Recuerdo que en enero, pero no en enero este pasado, en el otro enero anterior, cuando se planteaba lo de la negociación del convenio y tal, hablando con Mercader, decía yo, si en este convenio salimos con las asambleas de trabajo de rearmadas, pues ya hemos ganado alto. Y yo veo que ahora, a día de hoy, ya hemos ganado dos cosas. Esta asamblea ya es un éxito, ya se puede decir que esta asamblea es un éxito, la dosa franja fue medianamente bien, pero esta es una asamblea que ya va bien de verdad. Entonces ya tenemos los trabajadores en nuestra alma, que es el poder de juntarnos nosotros y decidir por nosotros mismos. Que no decida nadie por nosotros. Nos juntamos y decidimos, porque todos tenemos los mismos problemas. Y otra cosa que hemos ganado, a día de hoy, es que el cliente ya no está tan unido como estaba antes. Ayer estaba hablando yo con un generoso calvo de comisiones, y digo, hostia, con la hoja que habéis sacado, vendréis a la asamblea como comisiones. No, me dijo que no lo sabían, que tenían que decidirlo. Y digo, bueno, pues es bueno que vengáis. Es bueno que vengáis a la asamblea y expongáis vosotros pues la forma de ver. De momento plantean ahora, tanto comisiones como el SIP, una nueva plataforma de negociación en la que UGT no está emitida, en la que UGT dice que el comité de empresa no convoca huelgas, la hoja de UGT es una hoja rompehuelgas, basándose en lo que ellos se basan siempre. Hay un órgano que es el comité de empresa, que legalmente es el que representa a todos los trabajadores, y como hay ese órgano, vosotros, incluidos yo también, y los que están aquí, no valemos para nada. Ya hay un órgano. ¿Para qué nos vamos a juntar? Eso es lo que decía en UGT. Pero lo que no te dice UGT es que desde que se formó el nuevo comité de empresa, las últimas elecciones sindicales, el comité de empresa se ha reunido dos putas veces. O sea, es un órgano que no funciona, y es un órgano que no va a funcionar. Y que yo solo lo he recordado, funcionando en el momento de los dos días, con las elecciones parciales que conseguimos dos delegados, uno era UGT y otro CGT, y en el momento en que el compañero Ortiz se salió del SIC, y pudimos formar una mayoría. Ese único momento que yo he visto funcionar el comité de empresa. Así que la excusa del comité de empresa no nos sirve de nada. Somos nosotros los que trabajamos, y somos nosotros los que decidimos. Y somos nosotros los que debemos juntarnos para decidir. Por todo eso ya tenemos dos cosas avanzadas. Pero no hay que perder un poco la perspectiva, que creo que me he dado lo he explicado bastante bien. Comisiones y el SIC están a un lado, UGT está un poco distanciada, pero va a llegar el momento en que UGT va a tener que retomar posiciones hasta ahí. Y van a volver a formar la mayoría. Y la empresa se va a esforzar, porque a esa mayoría de la empresa le va muy bien. Le va a dar... Es barata. Contrato hijas y hermanas, y me sale barato. Si es que es de cajón. Regalo a las sindicales y sale barato. Sale más barato pagar de ahí a 15 o 20 personas que no pagar a los 4.000 trabajadores. Entonces, bueno, tenemos esa cualidad ganadas, pero pensar que, digamos, los sindicatos asamblearios estamos en minoría. O sea, que en cualquier momento nos pueden venir con otro referentum, o no, o pueden firmar, o pactos de eficacia limitada. Aún de esto, nosotros tenemos que condicionar. Y tenemos que condicionar y siempre tenemos que ir creciendo. O sea, no podemos tirar muy fuerte para venirnos abajo. Hay que ir de poco a más. Yo creo que la propuesta del Mobile Congress de alternar los dos días que no está haciendo Metro, con paros parciales o dos turnos, es bastante buena. Y, sobre todo, habría que darle un mandato al comité de huelga para, a partir del siguiente mes, ver lo que se hace según se hagan las reuniones. Porque ahí tenemos dos soluciones. O volvemos a convocar huelgas locos, o hacemos una asamblea grande, como esta, para decidir los siguientes pasos. Pues nada más. Muchas gracias por estar aquí y seguir juntos. Así vamos bien.